El público te ha extrañado un montón, te vas a explicar cómo va a ser esta nueva presentación. Estoy con nervios, pero quiero mandarle un super receto a todo el público que nos acompaña a ver todos estos años que van a ser de este otro que estoy en las pantallas. Así que déjenmelo empezar con una nueva propuesta que se llama Superstabal. Y empieza este programa, es el lanzamiento este sábado a las 6 de la tarde después del especial de Chespirito. Y los vamos a sorprender, porque va a haber lo que no se ha visto en el especial de Chespirito, una entrevistita a Almasco. Vamos a tener la bienvenida a uno de los personajes más queridos de la televisión peruana. Vamos a tener el enfrentamiento entre hombres y mujeres y vamos a disfrutar primero de toda la pecardía de alguien que les va a sorprender, el señor Gabriel Iglesias. Preséntanos, ¿quién es Gabriel? Gabriel en realidad es la obra social del programa. Gabriel es el papá de los huachituitas. Es manager, es un manager. Y Gabrielito es un gran improvisador, nos va a apalear la parte músico. Y vamos a tener la suerte de tener la belleza en las pantallas y la televisión correcta de una gran actriz, estupenda, modela, Ángel Jevá. Ángel, estás acá entrenando junto a La Chola. ¿Cómo es para ti este momento? Es súper emocionante porque hace miles de años que conozco a La Chola y hace miles de años de que no estoy en un programa como el de La Chola, con la oportunidad que me ha dado ella de agarrar un micro y chacotear y divertirme un montón. Entonces, volverme una niña otra vez. Divertirme. ¿Qué tal niña? Porque va a ser un combate a muerte. Pero una niña buena. O sea, lo voy a matar a él, pero... Con cariño. Con cariño. Con cariño. No, por favor. Con cariño, tiene que ser. No lo dejes. Por si acaso, si alguien está interesado en sus órganos después del programa, lo puedes recorrer. Y Miguel le dice que no. No, pero está mal. Hay que donarlo, solo se ha que ayudar. Cuéntanos un poco ese nuevo formato. Ese nuevo formato entre hombres y mujeres, ¿cómo va a ser eso? Bueno, la verdad... Miren, imagínatelo, el grupo del señor Skywalkers. En el final, ambas fotos. Hubo que... Y en el otro, no habéis la apuesta, eso. Grupo. Entonces, ambos se enfrentan, porque si fueran ahí unos invitados, haríamos cosas referentes a sus gustos, de repente al periodismo, de repente a, no sé, algún tema que tengamos en común y ver cuál es una camina más. Este es el mandamiento que verán sábado a sábado y recogeremos los homenajes, habrá algunos concursos y la posibilidad de entretenernos dos horas de sana diversión. Gracias.